El pasado fin de semana fue favorable para el puerto de Veracruz, ya que cientos de familias procedentes de otros estados disfrutaron de los atractivos turísticos que ofrece el municipio. Algunos hoteles registraron ocupación positiva. Son que en materia de turismo y cultura hubo saldo blanco en todas las playas, no hubo ninguna vida que lamentar, que esa siempre es la prioridad del ayuntamiento de Veracruz, con el apoyo de las fuerzas estatales y federales. Y además, en la oficina de turismo que aquí estamos, no ha habido una sola queja. Eso habla de que los prestadores de servicios turísticos, igual que los hoteles y los restaurantes y los taxistas y los tranvías, están haciendo muy bien su trabajo. Sin embargo, el viento del norte y descenso en la temperatura que trajo el frente frío número 24, no cayó del todo bien para algunos visitantes. Las actividades al aire libre se suspendieron, la playa fue cerrada y algunos turistas decidieron emprender el viaje de regreso a casa. Porque ya no se puede disfrutar a como uno venía aquí a la playa y a disfrutar. ¿Usted, hasta cuándo pensaba regresarse a su lugar de origen? Son unos dos días más, pero así ya no. Pues sí, la verdad sí, nosotros igual pensamos regresarnos porque venimos a ver el calor y ahora usamos la chamarra y venimos de chamarra desde allá. De alguna manera está el clima más o menos para poder salir aún así con usted. ¿Pero ya no se puede meter a la playa? Ah, no, claro que no, por eso andamos por acá, si no anduviéramos por allá. Por eso venimos en estas fechas para disfrutar bien el clima. Vemos que usted viene hasta en playera, no trae chamarra, nada. No, 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 yo digo que no nos afecta nada el frío. Pues caminar, ver los lugares más conocidos, ir al acuario, no acercarnos a la playa, tener precaución en ese aspecto. A pesar del frente frío, las actividades artísticas y culturales continuarán durante la temporada decembrina. Además, se prevé una ocupación hotelera promedio del 85% para estas vacaciones. Informó Carlos Navarrete. Más noticias.